He subido, he bajado, he cruzado otros labios Pero aquella noche me hallé He muerto de alivio nadando en tu río Y me bebí la sed Por haber encontrado un rincón a tu lado Escrito una historia sin fin Este esquí bonito de algodón y de hilo Parirá a vivir Tómame y acurrúcame Bésame y acaríciame Quiéreme Si te pido el amor no querías Si me pides la vida la daría Si te pido la mano Si te pido la mano Si te pido la mano ¿Qué dirías? Yo, yo me puedo morir Si pienso que no estás junto a mí Estoy hecho para ti Yo no quiero ir a buscar por ahí Porque no estoy seguro de amar nada más que de amarte Y mis latidos se aceleran preguntándote Si te pido la mano Si te pido la mano ¿Qué dirías? Si me pides la vida la daría Si te pido la mano, si te pido la mano, si te pido la mano Y diría Tómame y acurrúcame Bésame y acaríciame Porque no estoy seguro de más, nada más que de amarte Y mis latidos se aceleran preguntándote Si te pido la mano, ¿qué dirías? Si me pides la vida, la daría Si te pido la mano, si te pido la mano Si te pido la mano Y así como cuando nos desayunamos Y nunca hizo falta el mantén En la madriguera de sábana blanca Dos bocas comiendo sin sal